Bienvenidos a este nuevo video y antes de empezar quiero agradecerle a todos los que están suscritos a mi canal y en este par de días ha aumentado considerablemente mis suscriptores, mil gracias a todos ustedes por todos esos apoyos que me dan y pues que más agradecerles pues seguir informando y el día de hoy voy a hacer un estudio de campo acerca de la gasolina que ya a partir del día de ayer se hizo el estímulo del IEPS para reducir las gasolinas como lo vemos aquí en el financiero pone como título Hacienda quiere que pagues menos con la gasolina y sube el estímulo para Magna de 1.95 a 15.72% ¿Cómo ven mi sombrero? Está padre ¿no? Bueno, pues ¿en qué consiste esto? Aquí nos dice que el porcentaje equivale a 0.75 pesos que quiere decir que es que en lugar de que el consumidor pague la cuota total de IEPS vigente en 2019 que es de 4.80 pesos pagará 4 pesos por cada litro Pues en estos últimos días, semanas, la gasolina pues aumentó considerablemente venía ya, bueno aquí en la zona metropolitana y Ciudad de México pues alrededor de 19.30, 19.50 y en otros estados hasta 13, 15 pesos pero ¿qué sucedió? pues empezó a aumentar hasta casi llegar ya a los 21 pesos la gasolina Magna y pues había mucha inconformidad, muchas críticas, mucha presión hacia AMLO sobre que quieren que bajara la gasolina y él mismo dijo que lo iba a hacer porque esto había sido parte de sus compromisos el que no aumentara la gasolina por encima de la inflación entonces pues tardó, tardó un poco lo dijo en su informe de los 100 días que tardó, tardó bastante pero ya a partir del día de ayer empezó a aplicar vamos a ver qué más dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que este viernes el estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre la producción y servicios IEPS a la gasolina Magna de 15.72% ¿en dónde va a aplicar esto? pues hasta ahorita va a aplicar en la gasolina Magna y en el diésel que aquí fue donde se va a aplicar este estímulo del IEPS y ahorita pues vamos a vamos a acompáñenme a ver si es cierto en algunas, voy a hacer un recorrido por algunas gasolinerías voy a cargar a este gasolina en mi carro entonces pues vamos a ver si es cierto voy a pasar, no sé, recorrer unas dos o tres gasolineras para ver si ya bajó por las que voy a pasar ha estado alrededor de los 20.50, 20.70 centavos el litro de gasolina voy a ver si esto ya aplicó y habrá que esperar ustedes díganme por los lugares donde viven si ya bajó un poco la gasolina y si no es así pues vamos a a indagar por qué no lo han hecho esos gasolineros seguramente hay muchos intereses de por medio pero que pues ya se les está acabando y si ustedes amigos no han visto el video en el cual fui a Palacio Nacional a convivir con estos youtubers que son todos muy muy buenas personas pues dale click aquí ah no, aquí que te llevará a ese video en el cual mucha gente hay mucha unión entre todos todos los que queremos saber la verdad y que no nos vamos a dejar intimidar con la prensa TV que lo que quiere es seguir controlando los medios y con la fuerza de ustedes como espectadores que están detrás de las cámaras, de los celulares y no solamente yo sino todos todos contribuir para que sea una información una información veredigna sin mentir sin hacer polémica siempre informando con la verdad así que síganme voy a voy a este a ir a cargar gasolina van a ver unos precios a ver qué tal a ver si voy a ver si en dónde la compro si me conviene y espero espero encontrar la mejor la mejor opción así que síganme ¿qué tal amigos? vine aquí a una gasolinera y está en 20 pesos cargué 400 pesos así que vamos a ver qué tal me rindió estamos en otra gasolinera y aquí el precio de la magna está en 2020 premium 20.50 y el diésel en 20.31 así que aquí todavía no todavía no bajan la gasolina esperamos que la que la bajen pronto pues aquí voy a llegar a otra gasolinería y aquí a ver si se alcanza a ver está en 19.89 19.89 unos centavos más barata en donde la compré y aquí adelante hay otra vamos a ver ya casi llegamos y pues por no venir a ver hasta acá pues ya la compré a 20.07 centavos el litro y ya estoy aquí por llegar a otra a ver espero que se alcance a ver esta vez y aquí está en 19 en 19.62 aquí está rayos ¿por qué no me esperé? 19.62 la magna premium 20.71 y el diésel está no, no sé la práctica bien pero al lado hay otra al lado hay otra y esta está un poco más cara está en 20.19 ahorita que nos acerquemos ahí no ha bajado considerablemente la gasolina a ver ¿está vemos? ¿está vemos? a ver ¿cuánto está aquí la gasolina? y a ver si se alcanza a ver está en 20.19 magna 20.99 premio y el diésel 20.41 así que estas fueron las gasolinerías que recorrí la compré en un con un precio de 20 con 70 no 20 perdón con 0.07 centavos y bien amigos mil gracias por llegar hasta este punto del video espero que les haya gustado este recorrido esta investigación de campo que hice fui a comprobar por mí mismo si ya se estaba aplicando la reducción de la reducción del costo de la gasolina y efectivamente en las gasolineras que pasé bajó bajó algo la gasolina en otros lugares siguió en el mismo precio conforme yo lo vi la semana pasada entonces pues la vi una como vieron en el video una que estaba más barata en 19.80 creo y no la vi a tiempo la vi ya mucho después pero pues aquí está de que si sigue bajando la gasolina y así nuevamente pues Andrés Manuel cumplió cumplió con su compromiso de que no iba a aumentar la gasolina aplicó esto del IEPS y pues aquí sigue cumpliendo entonces hay que seguir apoyando hay que esperar a que se construya la refinería porque pues el alza de la gasolina a nivel internacional pues es es variable entonces en algún momento va a volver que vamos a subir nuevamente la gasolina así que hay que estar tranquilos y cuando baje pues Andrés Manuel va a tener que presionar a los dueños de las gasolinerías para que no aumenten los precios cuando estos ya estén bajando cuando la gasolina a nivel en el exterior pues esté bajando entonces tiene Andrés Manuel va a presionar va a presionar a todos estos empresarios y para que no suban los costos cuando cuando estos bajen y cuando vayan a tener que subir pues pues lo van a hacer pero que no sea de una manera indiscriminada así que mil gracias por llegar hasta este punto del video gracias nuevamente por su apoyo yo soy el chino si les gustó denle like suscríbanse al canal les invito a ver los otros videos y hasta la próxima chau